Muy buenas chicos, hoy os traigo dos fricadas de Digimon que encontré de casualidad y quería compartirla con vosotros, una la encontré en el rastro de aquí, a ver, no la había visto en mi vida, no sabía ni que existía, es un reloj de Digimon como veis, con Gabumon arriba, que además es mi preferido, así que tuvo bastante suerte, lo malo, no tiene tapa de pilas, pero funciona, y se puede ver por ahí de secundero moviéndose, el despertador va cuando quiera, eso sí, pero muy gracioso porque se mueve el Digimon, y bueno, es curioso porque no la había visto nunca, no sé, imagino se vendería en su época para estar aquí, no tiene marca, así que bueno, me costó dos euros, lo podéis ver más o menos decentemente, y no, el muñeco no se quita, yo también intenté, no, y bueno, esto es una tontería, pero yo rebusco mucho en AliExpress, me gustan mucho todas las gilipolleces, supinas que venden, y encontré esto, como veis es un llavero de Thai, imita a uno que ha salido hace poco por el aniversario, que en a Miami tenían a un precio importante de 15 euros, esto, es igual, imagino que el original por detrás tendrá algo grabado, este no, este es brillante de plástico, es badecito, vamos para lo que es unos 5 centímetros arriba, abajo, y se puede ver. Este costaba, creo que son 3 euros, estaba de descuento, ahora vale 5, que ya no son 15, porque a mí me parece, las cosas de Digimon tienen un precio desorbitado, imagino que porque no hay muchas, aunque con el aniversario desde luego están, se están forrando. Y bueno, hay otro también, que salen todos los Digimon, pero este me llamó la atención más, porque es igual que el original. Tres seguritos. Dos ficadas de Digimon que quería compartir. Y nada, ya iré subiendo si encuentro más, os dejo en la descripción el enlace donde lo conseguí. Hay veces que se agota, reponen, pero bueno, si a alguien le interesa conseguirlo, pues que vaya mirando. Y nada, un saludo a todos.